Doctor Edgar Juan Díaz Úñida, vicerector de investigación de la Universidad Nacional de Ucayali, elegido para el periodo 2022-2027, jura usted por Dios, por la patria, por estos santos evangelios, por la comunidad universitaria y por la región de Ucayali, y así cumplir y hacer cumplir la ley universitaria y todo lo estipulado para la buena marcha de sus funciones que a través del voto se le ha encomendado. Si así, vicereis, Dios, la patria, la comunidad universitaria y la región Ucayali, os premien. De lo contrario, vos mismos, os demanden. Está usted juramentado. Mis felicitaciones. De esta manera, señoras y señores, el doctor Edgar Juan Díaz Úñiga, es juramentado como vicerector de investigación y se le coloca la medalla, que lo acredita como tal, y se le entrega la resolución correspondiente que le da la autoridad para ejercer el cargo de vicerector de investigación. Aplausos. 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 Aplausos.